Diego está saliendo con una computadora eléctrica Yo me llevo muy bien con mi máquina Yo porque trabajo más que nada la parte de procesadores de sonido la parte de la artística del programa, no gran parte, pero algunas cositas se hacen así lo hacemos con el Faze Heavy o con el Soundforge entonces toda la mano así de procesamiento de sonido lo hacemos con computadoras después, bueno, toda la parte de internet, bajamos muchas cosas así de información nos es muy útil juego mucho el SimCity 2000, toda la saga de los SimCity 2000, el SimTower, el SimAisland me parece lo mejor que se hizo el SimMan claro, hubo el SimFan también hubo como toda una saga de juegos así analíticos que es muy bueno onda que tenés tiempo libre entonces está todo el día al pedo no, no, porque un juego de SimCity te puedes durar dos meses jugarlo y lo vas jugando una hora por día o media hora por día, lo vas jugando, es muy analítico, eso me pareció muy bueno yo me llevo bárbaro con la computadora aprendí a prenderla y aprendí a buscar e-mails los e-mails que nos manda, es todo lo que logré aprender a ver a ver a ver a ver y y y y